¿Qué es la esclavitud del siglo XXI? De lo que estamos hablando hoy es un fenómeno que viene de atrás, que se han sometido a esta esclavitud del siglo XXI. Esas niñas empezaron a desarrollar el sueño, a acariciar el sueño de poder ir a Europa. Una persona, un nigeriano, tú le ves, no tenía ningún tipo de signo que pudiera delatarle, fuera de toda sospecha, que tenía contactos en Bruselas, en Bélgica. ¿Cómo no? Dijo, os puedo ayudar. ¿Qué dice la Europa? No hay ningún problema. Trato hecho. Tendrían que aceptar y comprometerse. ¿Cuál es el pacto? El pacto por el vudú. Que no vas a delatar a la persona que te lleva. Pase lo que pase. En cuanto llega a Barajas, sale del aeropuerto desde el minuto uno. Se da cuenta de que no es una mujer libre. Nadie en el mundo sabe dónde está esta niña. Los únicos que lo saben son los dueños de la red. Tiene que empezar a trabajar. Ha sido vendida. Va a ser confinada, explotada sexualmente. ¿Qué es el pacto? Aitaren jarrera, denboran zehar, gero eta tradizionalagoa egiten dela, gero eta itxiagoa, gero eta radicalagoa. Eta magisteritzako bigarren ikasturtea, hazi behar duenean, haitak esaten dio ez duela ikasiko gehiago. Urrengurtean, handik hilabete batzutara, ezta urte bat, ezkonduko dela berrogeta mar urteko gizon bateaz. Eta azkenean, hartzen du erabaki oso larria. Beretzea ustea, familia ustea eta herrialdetik ies egitea. Jazminek topa behar dau kontaktu bat, nork eroan europara edo beste herrialde batetara. Eta abilango alde zaharrean ezagutzen du mutil bat. Jazminek ez dakiena da, Jan-Pier jasban edo bideko zenar hoietako bat dela. Zenar horrek zer egiten du, ba neska komilen artean babestu egiten dau. Hil edo biziko eskuidea du neskarekiko. Erabili aldu seksurako nahi duenean. Eta saldu aldu neska nahi duenean baite ere. Eta... 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 sexuales y les condenan. Entonces tienen miedo, no se lo puede contar a nadie. Se enamora de una mujer. Pero tiene que vivir este amor en la clandestinidad. Tiene mucho miedo. Y le llega una citación, esta vez ante el juez. Entonces Ernestín decide que ha llegado el momento de poner tierra por medio. Llega a Barcelona. Al salir del locutorio, dos policías de paisano la paran. Le piden la documentación y ella lleva una documentación falsa. Entonces la llevan al centro de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros son lugares donde nadie sabe lo que pasa ahí. Gracias. 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 Gracias.